Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, como mañana van a ser reyes y los reyes magos suelen venir provistos para aquellos que han sido, hemos sido medianamente buenos a lo largo del año, vienen provistos de algún tipo de regalo o de algún tipo de propuesta positiva o de algún tipo de esperanza realizable. Bueno, este es el caso. Yo voy a contaros ahora algo que suena muy bien. Y suena muy bien porque además es posible hacerlo. Os voy a contar la historia de un pack. Y en ese pack voy a incluir todas aquellas reclamaciones que vamos a poder hacerle al banco y que tenemos grandes posibilidades de sacar adelante porque la justicia la tenemos de nuestra mano. No voy a referirme al tema de las cláusulas suelo al que he dedicado ya varios vídeos anteriormente y que creo que está bastante claro. Y si alguien no lo tiene todavía suficientemente claro, yo le recuerdo que puede dirigirse a la ventana esmeralda.gmail.com y ahí intentaré aclararle aquello que no le hubiera quedado suficientemente claro. Pero aparte del tema de las cláusulas suelo, disponemos, entre comillas, de un auténtico arsenal de artillería pesada para lanzar contra la banca. Estoy hablando de algo muy serio. Porque aparte de lo que podemos reclamar y debemos reclamar en todo caso, por el tema de las cláusulas suelo, es obvio que hay muchas más cosas que podemos englobar en este pack. Y por eso la he llamado pack. Por ejemplo, el día 23 de diciembre, voy a decir la fecha exactamente para no confundirme, el día 23 de diciembre del año 2015, resultó ser que el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy interesante diciendo que los gastos pagados en su día, no ya sólo por el hecho de haber constituido un préstamo con garantía hipotecaria, sino cualquier otro tipo de préstamo o de operación de activo en términos bancarios, esos gastos de protocolización que incluye los gastos de notaría, los gastos de registro de la propiedad, si hay que inscribir la operación y, ineludiblemente, el pago de los correspondientes impuestos, llámese el impuesto de actos jurídicos documentados o el impuesto de transmisiones patrimoniales o el que sea, estos gastos que nos han hecho pagar en su día, en su totalidad, tenemos y debemos reclamarlos porque el que tiene que pagarlos es el prestamista, la entidad financiera. Razones que se lean la sentencia de 23 de diciembre del año 2015. Es una sentencia a la que no se ha alargado demasiado y es extraordinariamente importante porque por este concepto los bancos van a tener que devolver a los consumidores una cantidad de dinero más que importante porque si hay aproximadamente 2 millones, 2 millones y medio de afectados por el tema de las cláusulas suelo, hay unos 8 millones u 8 millones y medio aproximadamente de afectados por el tema de los gastos de protocolización de las operaciones de activos, es decir, hipoteca, préstamo personal, coche, etc, etc, etc. Reclamad, porque tenéis a vuestro favor, esta sentencia. Podéis acudir a quien queráis. Yo, desde aquí, bueno, pues me ofrezco a poder asesoraros en este sentido, encauzaros y ayudaros para que podáis reclamar los gastos correspondientes a todo lo que tiene que ver con la protocolización de vuestros préstamos. Esta es una sentencia muy gorda, pero es que hay otra que es gordísima también. Por eso digo que esto es un PAC. Porque es que además, en el caso de que ya hubierais pagado vuestra hipoteca o en el caso de que os hubierais visto privados de vuestra casa, por ejemplo, pues es que vais a poder exigirle responsabilidades al Estado como consecuencia del mal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales españoles. Y esto no lo dice Antonio, que soy yo. Lo dice la sentencia de 28 de julio del año 2016, donde el Tribunal Superior, perdón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que es responsabilidad del Estado el pago de las indemnizaciones correspondientes cuando se hubiera ocasionado un daño a los consumidores como consecuencia del mal funcionamiento de un órgano jurisdiccional. Claro, es que es evidente como los jueces y tribunales españoles durante años y años han estado haciendo o dictando, no yo voy a decir resoluciones injustas, porque esto sería estar atribuyéndoles una responsabilidad penal, pero sí voy a decir que no estuvieron dictando las resoluciones que convendría haber dictado con arreglo a lo que es el valor de la justicia, que es el que debe de inspirarle siempre. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a sentar cátedra en este sentido y a decir que el Estado es responsable por los daños causados a cualquiera de vosotros en el concepto al que antes me acabo de referir. ¿Habría que demandar al Estado? Pues demandemos al Estado. También me ofrezco para ello. Obviamente en causar, y luego ya veremos a ver cuáles son los pasos a seguir si procede el tema, pero obviamente es un tema muy gordo y es un tema que no debemos soslayar. Bueno, en este PAC ya se ha hablado de tres grandes bombas, pero no os preocupéis, hay muchas más. Tenemos, por ejemplo, las reclamaciones por todo lo que tiene que ver con las cláusulas IRPH o con las cláusulas multidivisa en aquellos préstamos hipotecarios que se hicieron referenciados a este tipo de índices y no tanto al Euribor. Euribor, que por otra parte, dicho sea de paso, es otro timo descomunal del que hablaré en otro vídeo. Otro engaño mayúsculo que no se sostiene por ningún lado y del que nadie o casi nadie habla. Bueno, pero sigamos, porque en ese PAC caben más cosas. En esta bolsa caben muchas cosas. ¿Os han cobrado alguna vez alguna comisión por descubierto? Mirad a ver vuestras cuentas. Si os han cobrado alguna vez alguna comisión por descubierto, sabed que esas comisiones son ilegales y no se pueden cobrar en ningún caso porque no obedecen a la prestación efectiva de ningún servicio. Por tanto, ya estáis reclamando. Vuelvo a ofrecerme. Y no obstante, tenéis asociaciones y múltiples profesionales y gentes que saben hacer esto y que os pueden ayudar. Pero si os hubierais demorado en el pago de una cuota, por ejemplo, del préstamo o de la hipoteca, también os habrán cobrado unas comisiones muy, pero que muy gordas. Pues sabed que estas tampoco se pueden cobrar por la misma razón a la que me he referido anteriormente. Es decir, nos han estado machacando, bombardeando, nos han estado saqueando nuestros bolsillos sin nosotros saberlo. Y lo que es peor, sin que ninguna hora jurisdiccional dijera lo contrario, salvo raras excepciones, porque hay que decir que hay jueces, muy poquitos, pero hay jueces valientes en este país que se han atrevido a hacer justicia. Y, como demostración de ello, se han atrevido a plantear lo que se conoce como cuestiones perjudiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Es decir, cuando han tenido dudas de que una norma española nacional o la sentencia de un tribunal español pudiera contravenir el derecho comunitario, lo que han hecho ha sido plantear la duda sobre si eso cabía o no cabía y se lo han hecho llegar a Europa. Y ha sido en Europa, porque es el único sitio al que podemos recurrir para que se haga algo de justicia en este bendito país, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha vuelto a sacar los colores al Estado de España. Una vez más. Bueno, y así podríamos seguir y seguir. ¿Qué decir del tema de las titulizaciones hipotecarias? ¿Qué decir de los pronunciamientos judiciales que ya existen y muy potentes también, aunque no tenemos ninguno del Tribunal Supremo y pocos de audiencias provinciales, donde se ha conseguido paralizar procedimientos de ejecución hipotecaria porque el supuesto acreedor o supuesto ejecutante en un procedimiento hipotecario resulta ser que no puede acreditar que es legítimamente el acreedor y, por consiguiente, no es quien puede exigirle al juez que eche a alguien porque no le paga, supuestamente, la deuda que tiene contraída con él. Esto está pasando. Hay procedimientos paralizados porque el acreedor ejecutante no puede demostrar que es legítimamente el que puede instalar el procedimiento. Es decir, carece de legitimación procesal, activa o pasiva, dependiendo del caso, si ha sido el interponente o ha sido contra quien se ha interpuesto. Pero esto es muy gordo. También en el tema de las titulizaciones tenemos lo que ha sucedido en los casos en los que se ha procedido a vender el crédito por parte de la entidad financiera a un fondo buitre, sin que se hayan procedido a las debidas inscripciones, sin que se haya comunicado al interesado, saltándose a la torre y no dando ninguna opción a que se pudieran ejercer los derechos de tanto y de retracto. Tenemos mil armas. Por eso he hablado de arsenal. Por eso he dicho que tenemos artillería pesada para contrarrestar a esta gente. Y tenemos que utilizarla. Con aviones, con barcos y con todo. Con todo. Vamos a hablar en términos bélicos porque esto es una guerra. Así es. Una guerra en la que ellos han estado mandando en todo momento. Pero las tornas han cambiado. No sé muy bien por qué motivo los altos tribunales, sobre todo el de Europa, ahora están dictaminando todo en contra de ellos. Pero lo están haciendo. Y tenemos que aprovechar esa circunstancia. Tenemos la fuerza de la ley y tenemos la fuerza de la justicia en nuestra favor. Hay muchas más cláusulas. Las cláusulas donde, por ejemplo, se me ocurre, donde te hacen firmar una cláusula de renuncia que puedas exigir la devolución de las cantidades indebidamente cobradas o donde se le hace renunciar a la balista al beneficio de excursión, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas que nos podríamos hasta aburrir. Hasta aburrir. Por eso hablo de arsenal. Y cuando vayamos a reclamar, no nos conformemos con reclamar la devolución de lo cobrado indebidamente por una cláusula. Vayamos con todo. Carguemos con todo. Vayamos con la bayoneta calada. Metamos todos los cartuchos habidos y por haber en nuestras ametralladoras. Carguemos contra ellos. Pero no por venganza, sino por justicia. He dicho. Gracias por atenderme. Espero haber sido claro y concluyente. Os recuerdo que podéis suscribiros si lo deseáis. Y yo ya me despido de vosotros hasta muy pronto, deseándoos que tengáis unos felices Reyes Magos y que si habéis sido buenos, os traigan lo que merecéis. Muchas gracias y hasta muy pronto.